Buenas ¿Qué te pareció Lini la catedral? Preciosa. Bonita, ¿no? Además te dijeron que es la primera que se levantó en América Latina. ¿Es la primera entonces que se levantó? En América Latina, o sea, la primera iglesia. ¿Qué hay más o menos? ¿Cuál es? En el 528. ¿28? 20. ¿Viste hasta qué cuento? Podéis irte de la zona. Ah, más o menos, para que se vayan a la zona. Ahí viene como aquí, ahí viene como acá. Venga, dame un poco. Ajá. ¿Qué te pareció Lini la catedral? 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 ¿Qué te pareció Lini la catedral?